Buenas tardes, buenas tardes tengan todos los suscriptores del canal Compartir Hípico vamos con la información para este viernes, viernes 26 de enero en World Dream Park hoy jueves fue una tarde exitosa para todos nuestros seguidores, lo más fijo lo más fijo en la tercera carrera, el número 2 con un dividendo por encima de los 9 dólares fue lo más fijo de la jornada en este día jueves 25 de enero del 2024 primera carrera del programa primera carrera del programa, rapidito, 1400 metros nos vamos a quedar con una doble fórmula es una carrera que participan solamente 7 ejemplares en primer término el número 6 AJ's Memory, el número 6, el pupilo de luna con la monta del venezolano Edgar El Tendón Pérez un ejemplar que lo viene haciendo excelente le suben los 200 metros que le faltaban cuando él corrió los 1400 metros con Ángel Morales arribó en el segundo lugar a tan solo un cuerpo de Noville con un rating de 76 puntos fue una carrera bastante aceptable luego lo llevaron a tapeta en 1700 metros no le agradó la superficie, lo corrieron dos veces en 1200 llegando tercero, lo vuelven a llevar a los 1400 metros pero ahora con la monta de Galetendón Pérez este ejemplar sin duda alguna es la primera opción para la victoria en la primera carrera del programa enemigo, el número 7, JJ Monet ojo, mucho cuidado con este ejemplar lo lleva Leonel Reyes Ramos esta carrera está amarrada con los venezolanos el pupilo de William va a salir disparado en punta el hijo de Ocean Kinai y este ejemplar se les puede venir de tiro a tiro el día de mañana en 1400 metros mucho cuidado con JJ Monet que va a arrogar un buen dividendo segunda carrera del programa mil metros mil metros en esta competencia nos vamos a quedar con una triple fórmula el número 5 Rally Twisty el número 5 Rally Twisty este es un ejemplar pupilo de Mario Case con la monta de Hira Ortiz Jr este ejemplar ha hecho unos trabajos fenomenales hace 42 días este ejemplar ejercitó 800 en 48 4 en arena voló dicen los teletimers de los time keepers de este ejemplar Rally Twisty con la monta de Hira Ortiz Jr va a salir disparado en punta son mil metros tiene mucha velocidad este ejemplar y se les puede venir de tiro a tiro como segunda opción el número 1 Roundy Town el número 1 Roundy Town el pupilo de Service con la monta de Misael Jaramillo la pista de la superficie de grama le beneficia a este ejemplar por la velocidad que mostró en una carrera un Mayday Special de 70 mil dólares bajado de lote mostró mucha velocidad en grama pero ahora nada más y nada menos le están bajando 700 metros de 1700 viene a los mil metros y le montan nada más y nada menos que al muchacho de la película Misael Jaramillo buen partidor se les puede venir de punta a punta Roundy Town el número 1 y tercer término el número 8 el ejemplar Rainy Nike el número 8 este ejemplar castellano repite la monta en su última carrera en tapeta en mil metros llegó tercero a dos cuerpos y tres cuartos con un rating de 80 puntos hace 7 días ejercitó mil en 63 en grama para tratar de adaptarlo a la superficie repite el castellano y esta es la tercera marca el número 8 Rainy Nike el número 8 tercera carrera del programa 1100 metros aquí nos quedamos con una doble fórmula en primer término el número 7 el ejemplar No Deliberation el número 7 con la monta de Miguel Ángel Vázquez desde que Miguel Ángel Vázquez agarró este ejemplar lleva tres carreras al hilo de 10 actuaciones 5 victorias sin duda alguna le encanta la tapeta le encanta la distancia corta y este ejemplar va a ser un hueso duro de roer el día de mañana y les aseguro que puede estar arrojando un buen dividendo y el enemigo el número 3 Outlaw Country el número 3 este ejemplar con Paco López que está encendido va cerca en el meeting de Gustring Park repite la monta le suben 100 metros que le pueden caer como anillo al dedo y sin duda alguna tiene que estar en las marcas de este servidor 7.3 aquí está nuestro eliminado del día el gran favorito Competitive Design Competitive Design el número 5 está eliminado para el canal Compartir Hípico un ejemplar que ha venido desmejorando bastante y creemos que se debe a la edad son 7 años que tiene este ejemplar se mide ejemplares cuatro añeros como lo son el 7 y el 3 que son nuestras marcas los más jóvenes de la competencia y la juventud puede estar saliendo airosa en esta tercera carrera del programa cuarta carrera en distancia en distancia de 1100 metros triple fórmula en primer término el número 3 Paisán el número 3 el pupilo de Spatz con la monta de Ira Ortiz Jr un ejemplar que viene bajando de lote corrió un Mayday Special de 65 mil dólares en su debut pagando 6 dólares con Lionel Reyes Ramos llegando segundo a tres cuartos de cuerpo de Javi ahora le montan a Ira Ortiz Jr y el día de mañana puede ser una gran carrera para este ejemplar Paisán y puede arrojar buen dividendo como segundo término el número 5 Always Daily el número 5 este ejemplar el día de mañana no se dejen guiar por el dividendo el jinete de este ejemplar sigue insistiendo con la monta su secretario un ejemplar que viene de Saratoga viene de Bark It Down y en Gustrim Park están tratando de buscarle la vuelta corrió en arena cuando debutó en Gustrim Park luego lo llevaron a la tapeta salió disparado en punta llegando a 6 cuerpos en el sexto lugar ahora son 1100 metros y Brick Mohan puede llevarse la victoria con el número 5 Always Daily el número 5 y como tercer término el número 7 Wemby por Luis Sáez un ejemplar que lo ha hecho muy bien en sus dos actuaciones y mañana mañana sin duda alguna va a estar amarrado en los tres primeros puestos el ejemplar Wemby el número 7 mucho cuidado con Luis Sáez en esta competencia quinta carrera del programa 1700 metros el número 3 como primer término Provoke Me Luis Sáez nuevamente un ejemplar que posee mucha velocidad cuestión que carece en esta competencia cuando él corrió los 1600 en grama se les vino de punta a punta en un opción al claiming de 50 mil dólares mañana va a un opción al claiming de 20 mil dólares y sin duda alguna puede sacar la casta de superioridad y venirse de tiro a tiro con la monta de Luis Sáez el número 3 Provoke Me el número 3 máximo enemigo en esta quinta carrera el número 7 el ejemplar Cindy Song en Misael Jaramillo un ejemplar que la grama le ha caído muy bien está tratando de adaptarse buscan la monta de Misael Jaramillo regresando acá a Gustry impar el ejemplar Cindy Song y sin duda alguna va a ser una buena actuación con el super campeón de Venezuela y cerramos con el número 8 Fismoni el número 8 con la monta de Ira Ortiz Jr este ejemplar el día de mañana eh viniendo a la grama viniendo a la grama que no es su fuerte pero seguro que Ira Ortiz Jr le va a sacar bastante provecho a este ejemplar que está bajado de lote a pesar que viene de Gugman sin duda alguna puede estar enredado en los dos primeros puestos Fismoni el número 8 llegamos a la sexta carrera seis ejemplares sin duda alguna aquí solamente nos vamos a quedar con dos marcas en primer término el número 2 Queen Matcha este ejemplar es el único que viene corriendo firmemente en la tapeta Ira Ortiz Jr lo conoce el pupilo de Carlos Pérez sin duda alguna este ejemplar ejercitó hace 7 días 800 en 47 1 muy bien este ejemplar demostrando mucha fuerza y el día de mañana va a estar 1 2 Queen Matcha el número 2 ojo mucho cuidado con el número 6 el ejemplar Kiss Mike Harvey el número 6 con la monta de Misael Jaramillo un ejemplar que corre muy bien en la arena viene para la superficie de tapeta y sencillamente este ejemplar en su antepenúltima carrera corrió en superficie de tapeta llegando segundo a 7 cuerpos y ahora con la monta de Misael Jaramillo puede partir muy bien el día de mañana el nieto de Megdalia de oro y estar presente en la pizarra en los 3 primeros puestos así que esa es la información de la sexta carrera Queen Matcha enemiga Miss perdón Kiss Miss Hardy el número 6 llegamos a la séptima carrera del programa la clásica Milla un opción al claiming de 50 mil dólares nos vamos con el número 4 como primera marca el ejemplar paralel el pupilo de Alvarado con la monta de Paco López el encendido Paco López en esta oportunidad viene a correrla de nuevo a la yegua paralel la tordilla la nieta de invasor una yegua que en grama demostró mucha velocidad el día de mañana puede venirse de tiro a tiro enemigo el número 10 el ejemplar Spoon Furtum el número 10 este ejemplar con la monta del venezolano el Junior Alvarado va a tener una atropellada muy buena el día de mañana un ejemplar que está bajado de lote uno de los contras es que va de la superficie de tapeta a la grama vamos a ver cómo le cae al ejemplar Spoon Furtum el número 10 la grama pero en tapeta lo hizo muy bien y ahora con la monta de Alvarado y como tercera marca el número 11 el ejemplar Ix Satisfactuala el número 11 un ejemplar que el día de mañana con Ira Ortiz va a atropellar con mucha fuerza ejemplar que está muy bajado de lote hace 13 días ochocientos ochocientos en cincuenta cuatro en arena muy bien y ahora con la monta de José Luis Ortiz puede estar cristalizando el día de mañana octava carrera del programa un alway de cincuenta mil dólares en mil cien metros nos vamos a quedar en primer término con el número 2 o rolling on el número 2 un ejemplar que todas las peleas todas las corre bien y el día de mañana el pupilo de Crixton no será la excepción este ejemplar en sus cuatro última carrera lo más lejos que llegó fue un cuerpo y tres cuartos y esta es la superficie y la distancia que a él le gusta Luis Saez le sacará el máximo provecho a rolling on y sin duda alguna estará 1-2 el día de mañana en la octava carrera enemigos de este ejemplar el número 5 el ejemplar cántaro con Paco López este ejemplar lo viene haciendo muy bien el jinete clave para el día de mañana Paco López ya se lo estamos anunciando desde ahorita el pupilo de Garófalo con Paco López cántaro va a ensayar una atropellada bestial el día de mañana y se puede llevar la octava del programa así que marcas 2-5 en la octava novena del programa 1.700 metros un claim de 25.000 dólares una triple fórmula el número 9 el ejemplar Life Fury el número 9 con José Javier Castellano un ejemplar que está acostumbrado a correr la grama viene desde el mar luego fue a Tampa Bay ahora viene con Castellano Agustin Park y les aseguro que este ejemplar tendrá una buena actuación el día de mañana el número 12 Lions Brugway el número 12 es con John Velásquez el pupilo de Walder otro que atropella con mucha fuerza el día de mañana en esta carrera va a haber una fuerte pelea en las primeras de cambio el 10 el 11 estarán peleando la competencia y lo mismo también intervendrá el número 1 Chan Seuk el número 1 el pupilo de Tox y esto lo van a atropellar estos ejemplares antes mencionados y por último ojo mucho cuidado con Dominic Temelman el número 2 el que conduce de Tori este jockey no está acostumbrado a pasear en los hipódromos que visita un ejemplar que de 31 carreras tiene 6 victorias 4 segundos y 5 terceros y mañana con este jockey les aseguro que está en los 3 primeros puestos 9-12-2 en la novena del programa décima última carrera para Gurtry en esta jornada viernes el 6 Puri Class con Paco López nuevamente le dijimos el jockey clave para el día de mañana este Saino Trezañero en 5 actuaciones una victoria le encanta la arena Borre en su última carrera lo subieron bastante de lote y ahora se le presenta un lote algo discreto y este ejemplar puede cristalizar en los 200 metros finales el número 9 Holiday Pie con Edgar Saino el pupilo de Zafi Joseph Jr Edgar Saino ya lo conoce a la perfección le gusta la arena un ejemplar que ya se midió contra muchos ejemplares que van en esta competencia a todos les ha ganado así que Holiday Pie la segunda marca y cerraremos con un ojo mucho cuidado con el número 5 de Wisvic con Tyler Gafalione de haber alguna movida movidita en esta competencia de Wisvic el número 5 se les va a venir de tiro a tiro con la monta de Tyler Gafalione así que esa es la información para mañana viernes en Gustri Impar los mejores de los éxitos en esta jornada quien les habló su amigo y narrador de siempre Eliezer Paez de siempre la información de siempre y la información